¿Qué es la revolución ciudadana? Sin embargo, nosotros partimos de la confianza y eso hizo que en muchos casos no cumplamos el rol que tenemos. Teníamos que desconfiar, institucionalmente estábamos obligados a desconfiar y no lo hicimos. Y eso permitió que personas bien escrupulosas abusen de esa confianza. Segundo, todos estos actos de corrupción pueden ser posibles porque hay un entramado internacional que favorece la corrupción, la existencia de los paraísos fiscales. Y en eso yo creo que hemos dado pasos importantes para que los paraísos fiscales dejen de ser ese agujero en el que se esconde la corrupción del mundo.